¡Qué pasa, majos! ¿Cómo estáis? ¡Qué bonito es el himno de la Champions! Pero bueno, aquí lo pitamos, o sea que lo voy a quitar tú. Venga, fuera, fuera, fuera. ¡Oh! Vengo aquí cargado con la mochila de la Champions. Es que tengo aquí la mochila de la Champions, la mochila de Roa Tu, Milán. Sí, hijo. Y llevo aquí victorias, llevo aquí derrotas, madre mía, lo que llevo aquí. Aquí llevo la camiseta con la cual vi la quinta del Barça, sí, contra la Juventus. Y lo llevo todo aquí. La bufanda del Barça, del año de la Kika, mira qué visca el Barça. Aquí lo llevo todo, todo. Y también la sudadera en honor a Piquetu. Aquí estamos, Will Smith. ¡Claro, si es que la verdad duele! ¡Que duele mucho la verdad! Un abrazo a Arbeloa, majo. Y nada, espero llevar esta mochila mucho más y los culés también. No hay que llevar a la espalda, pasa todo por Madrid. ¿Pero qué piensa la afición aquí en el Camp Nou? ¡Vení al Camp Nou! ¡Mira qué bonito está el Camp Nou! ¡Claro! ¿Qué opina la afición? Lo he preguntado. Y también, sobre el Madrid y el Wolfsburgo. Hostia, mira, coge cómo pesa la mochila de la Champions. Es enorme lo que pesa esto. ¡Joder! Ya ves. ¿Qué sensaciones tienes? Yo creo que les vamos a pasar por encima, claramente. ¿Cuál? Porque, a ver, si Messi y Neymar están al 100%, ya fue una eliminatoria ajustada. Pues, con ese toque de atención de la derrota de Anoeta, yo creo que el partido... Vamos a pasar, vamos a pasar por encima y creo un 0-3 o así. ¿0-3? Sí, sí, sí. Vale. ¿Cómo ves el partido ante el Atlético de Madrid? El partido lo vamos a pasar. O sea, el que tenga dudas, que ya sabe, que se quede en casa, el partido lo vamos a pasar. Yo confío en este equipo que nos lo dio todo, todo el año pasado. Si no se pasa, no importa. O sea, seguiremos siendo los mejores del mundo y, nada, yo creo que vamos a pasar. Estoy segura. ¿Y qué mensaje le darías al equipo? Que sean ellos. O sea, que ganen, que salgan a ganar, que salgan a morder, que salgan y jueguen. Bueno, a morder tampoco, ¿eh? A morder hablando futbolísticamente. No, porque luego pegan a Luis Suárez. Sí, sí. No, no, no. Luisito, que haga goles, goles. Que últimamente se le caen los goles. Que los haga y que deje callado a toda España. Y que va a ser mejor que el Barça. Ya está ahí. ¡Eh! Que me ha encontrado el santo del cabernario. Espérate. ¡Hola! Vamos a sacar el triunfo allá de visitantes contra el Atlético. Claro que sí. Sí. ¿Pero que no hay canguelo ni hay nada? No, nada, nada, nada. El tridente marca Messi y Luis Suárez. ¿Y con el Barça qué pasará? No, pues me veo en la final de la Champions. ¿De la Champions? ¿Ya me veo en la final de la Champions? Hombre, pero hay que llegar a Madrid, ¿eh? No, no, no. Pues ya me veo ahí adentro, en el estadio. El Barça pasará, subirá, pero pasará. ¿Ah, sí? Sufrirá, pero poco. ¿Sí? Sí. Claro, hay que confiar con todo. Este partido lo vamos a ganar al 100. ¿De dónde eres tú? De México. Un abrazo a México, va. Un saludo a todos los mexicanos. Claro que sí. Barcelona. Barcelona. Si es que el Barça une al mundo. Es así. ¿Cómo ves el partido del Calderón? Pues lo veo muy bien. Yo creo que el Barça va a pasar. Últimamente no ha estado muy fino el Barça, pero los tres arriba probarán a estar. En Madrid dicen que hay canguelo, amigo. ¿Canguelo? Que va, que va. ¿Qué le dices a la gente de Madrid? Un poco canguelo que ya ves con el... Y le escalamos 2 a 6. Después cuatro goles. Que va, que va. Bueno, el partido tiene pinta de ser difícil, sobre todo porque... Aunque el 2 a 1 sea favorable al Barça, está complicado, más que nada, porque el Atlético siempre ha sido de dar guerra. Ha sido un equipo que nunca se ha dado por vencido y nunca va a bajar los brazos. Te digo, veo optimismo en Barcelona, ¿eh? No tanto pesimismo como he leído en Twitter estos días. Madre mía, que eso parece un funeral. Hombre, venga, hombre, por favor. Lo veo un poco complicado. Pero, bueno, siempre hay esperanzas de ello. Creo que van a ganar, pero sí. No. Sacrífico. Van a ganar seguro, pero... No sé, Messi... Tienes dudas, ¿no? Por las sensaciones que da el equipo. Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Messi estaba un poco cansado y eso, pero bueno. Un 2 a 1, un 3 a 1, sí, yo creo que sí. Que confiere en el Barça, porque siempre se ha demostrado que al final con la unión hacia la fuerza se puede ganar, se puede conseguir y yo creo que si apoyamos todos, aún podemos ganar el triplete. Ese es el mensaje. Ahí te veo. A ver si aprendéis, ¿eh? Oye, ¿y el Wolfsburgo qué tal? El Wolfsburgo ha puesto en su sitio a Madrid. Retratados. Bien retratados. ¿Qué va a hacer el Wolfsburgo? Wolfsburgo solamente irá a la defensa, pero espero que pase la eliminatoria. ¿Esperas o crees? Creo. Espero y creo que pasará. ¡Oh, el Wolfsburgo! Tú eres madridista, ¿no? Me has dicho. Sí. ¿Qué? ¿Tienes miedo al Wolfsburgo? A ver. ¿De que te elimine el Wolfsburgo? Yo espero que al menos, yo qué sé, consigan remontar el Madrid. Pero bueno, esto es lo que hicieron en el anterior partido, que quedaron, que tienen un 0. No sé si quedarán bien. Pero creo que remontan. Amigo, ¿y el Wolfsburgo qué hará? Los mejores 90 minutos. Los mejores 90 minutos de... Yo creo que seguramente se va a que nos diga el Madrid, porque el Piraratos, el árbitro nos va a ayudar seguro. Pero bueno, los mejores 90 minutos... ¿Y los árbitros le van a ayudar al Madrid? Claro que sí. Siempre les han ayudado en la Champions, estas son las últimas veces, contra el Wolfsburgo, contra el Schalke 0 a 4, contra el Galatasaray. Y el Basta contra el PSG y todos estos, por favor. Pero aquí lo que importa a Tizarra es salvarse siempre, ¿eh? No, claro, lo que importa es joder. Tornarem a ser grans i tornarem, quan sortim d'aquesta tempesta.